Bueno, a mí me inspira en la danza la inmediatez, la facilidad o la rapidez con la que puedes plasmar una idea, materializarla. Me encanta la sensación de que lo que imagino puedo transportarlo a mi cuerpo y puedo, si bien no expresarlo totalmente, puedo insinuar la idea y otra persona podrá conectar con eso. También eso es lo que me gusta de la danza, que tanto los espectadores como nosotros tenemos algo en común, que es el cuerpo y el movimiento. Entonces me encanta tener ese puente entre quien me observa y yo. Bueno, ¿qué me inspira para hacer danza? Bueno, el cuerpo. El cuerpo siempre es un misterio. El cuerpo y sus posibilidades, el cuerpo y sus relaciones, siempre están por decirse y siempre nos sorprenden. Entonces, ¿cómo desde los cuerpos podemos generar imaginario y cómo desde los cuerpos podemos acercarnos e inventar formas para estar juntos y resistir a este mundo cada vez más acelerado y más salvaje? Teatro Ciudad de México. Escenarios que transforman.